Sí, ayer fue el día de la actividad física. Sí, el contexto ahora es muy particular. Tenemos que estar en cuarentena, mucho tiempo en la casa, todo el día prácticamente. Sí, la actividad física es muy importante. Cuando no estaba esta cuarentena también es importante la actividad física. Siempre, algunos lo hacen dentro de un gimnasio, otros, no sé, vida al aire libre como correr, andar en bici. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que la actividad física se recomienda en todas las edades. Porque previene muchas enfermedades, también parte mental, física, ayuda. Y bueno, pero en este contexto no se puede realizar esa actividad física por ahí que la gente hacía en el gimnasio, como dije, o al aire libre. Pero eso no significa que tengan que dejar de hacer actividad física. Sino que dentro de la casa hay un montón de formas de realizar actividad física. Y también la gente que no hacía actividad física antes, también es el momento para realizarla. Porque si bien antes no hacía actividad física, era gente que por ahí salía, tenía una vida social, que ahora no la puede hacer. Entonces también hay que seguir con la actividad física, el que la venía haciendo. Y el que no la hizo nunca o hace mucho que no hace, también es el momento para realizarla. Bueno, desde que comenzó este tema del aislamiento a nivel nacional, se pudo ver mucho en redes. Un montón de gente que subía actividades, cosas que hacía, ejercicios, desafíos. Y ustedes propusieron algo que fue novedoso, que pegó mucho en la gente de Reogrado y en las redes y lo van siguiendo mucho. Proponiendo desafíos justamente, algunas actividades, algunos ejercicios para hacer, algún tipo de rutina. Y además con una clase online. Claro, sí, si bien había antes algunas clases online, pero era muy poco. Ahora con esto se puso de moda. Hay muchos que lo estaban haciendo. Y nosotros también vimos que era necesario, por ahí, para la gente que iba al gimnasio, para que siga haciendo esa actividad. Y también para gente que no venía al gimnasio, que también quiso sumarse. Entonces la propuesta de nosotros fue hacer desafíos, como para incentivar. Y también, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp donde mandamos clases todos los días, ¿sí? Para la gente que está dentro del grupo. Y también damos una clase online todos los días. Porque también nosotros creemos que dentro del horario que estás en tu casa hay que generar una rutina de actividad. Entonces está bueno tener un horario para hacer la actividad física. Es decir, bueno, todos los días o tres veces a la semana o cuatro, lo que sea, que sea en un horario determinado. Entonces nosotros también la forma de eso fue de hacer una clase online todos los días. Que esa clase, después nosotros la mandamos también en el grupo de WhatsApp. Para que el que no pudo hacerla, la haga en el momento que pueda. Pero sí hay que generar una rutina de actividad física en este momento. Bueno, es una cuestión que recomiendan casi todos los médicos y sobre todo los psicólogos. Esto de, en este momento de aislamiento social, que la gente se arme una nueva rutina de vida. Dentro de este contexto, ¿no? Que tenga una rutina para decir, a determinada hora hago determinada actividad dentro de mi casa. Determinada cosa. El que trabaja de su casa que trabaje en determinado horario. Que después le dedique algo a la actividad física. Algo a lo recreativo. Algo a la lectura. Jugar con los hijos. Y esta parte es importante. Sí, sí. Como decías vos, lo de la rutina diaria hay que generarla. Porque si bien vamos a estar mucho tiempo dentro de la casa, no significa que tenemos que estar todo el día o mirando televisión o durmiendo. Sino que hay que generar esos hábitos. Y recomendaban tener horarios para levantarse, los horarios para comer y el horario de actividad física. Y ese horario de actividad física tiene que estar siempre. Yo del lado de la actividad física, como profe, después otro va a recomendar otras partes, otras cosas. Sí, tiene que estar toda la familia de acuerdo y por ahí integrarse toda la familia en ese momento de actividad física. Bueno, ¿cómo hace la gente para engancharse con ustedes, para seguirlos? Lo puede hacer a través de las redes sociales. ¿Cómo hace aquel que quiere empezar a participar dentro del grupo de WhatsApp que tiene? Sí, nosotros en las redes sociales, las del gimnasio, siempre subimos la clase que vamos a dar en el día. Y ahí en esa publicidad, eso es lo que publicamos, ponemos el número de teléfono que ahí nos manda. Nosotros nos agregamos al grupo de WhatsApp, entonces ahí ya van a tener todas las clases, van a poder consultarnos si tienen alguna duda, todo. ¿Tienen algún tipo de costo aquellos que se quieran sumar y ser parte de esto? Algunos de los que venían al gimnasio sí están pagando una cuota, una cuota mínima. Otros no, porque también entendemos que hay mucha gente que está trabajando y que tiene el trabajo en blanco, que siguen cobrando, y mucha gente no. Que el que vive día a día no, entonces también no puede hacer sin ningún costo. Entonces, por ahí, mandándonos un mensaje, lo sumamos al grupo y puede hacer la actividad física sin costo. ¿Es algo que tienen pensado proyectar y mantenerlo el día de mañana que todo esto pase, que ustedes puedan volver a abrir la puerta del gimnasio y volver a la actividad diaria como la tenían acostumbrado anteriormente? ¿Continuar con esto de la clase online o de los consejos y los desafíos a través de las redes? Sí, nosotros estuvimos hablando mucho de eso y creo que sí, va a ser también una oportunidad para agregar algo más al gimnasio y también para otras cosas. Yo creo que muchos que tienen gimnasio o realizan actividad física, creo que también van a empezar a manejar más el tema de las clases online, de los consejos, porque bueno, también hay que sumar esto.